Que existe poco interés en los votantes para las elecciones del próximo año, dijo Manuel Valdivieso, experto en análisis de situaciones políticas, quien agregó que según últimos estudios realizados, si no fuera obligatorio el voto, habría gran ausentismo, ya que actualmente la población está desmotivada. Que hasta el momento los ciudadanos ecuatorianos piensan ir a las urnas el próximo 19 de febrero de 2017 con el único objetivo de cumplir al llamado obligatorio. Así lo explicó Manuel Valdivieso, analista político, quien mencionó que existe una notable apatía en la población por conocer las propuestas de trabajo de los candidatos. Aún no se siente la motivación del votante frente a este nuevo proceso. Se considera que si en condiciones de libertad para elegir o para ir a sufragar, a lo mejor ese ausentismo iría en aumento. Explicó Valdivieso que según estudios recientes sobre la respuesta de los ecuatorianos frente al ambiente electoral que vive el país, es el desgaste de figuras y movimientos políticos uno de los motivos para que exista poco interés en este proceso. La cuestión está en la credibilidad que han ido perdiendo la clase política en el país y además por la pérdida de la ideología política en los líderes que han estado de alguna manera gobernando y liderando procesos en el país. Agregó que urge la difusión de cultura política en el Ecuador. Además expresó que este rol debe ser asumido por los candidatos. De los nuevos candidatos, no se conocen candidatos fuertes que hayan generado todo un proceso de levantamiento de la imagen electoral con el propósito de ganar elecciones. Entonces seguimos un poco con los mismos líderes como los mismos partidos, con estos líderes y partidos políticos reencauchados. Sobre los sondeos que se elaboran de manera independiente por partidos y movimientos políticos, mismos que buscan medir la popularidad, dijo que si se los efectúa con profesionalismo, poseen credibilidad, aunque dijo que el voto vergonzoso, es decir, cuando el encuestado oculta su inclinación hacia el candidato o el partido, podría causar variaciones en los resultados finales del próximo año.